RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las, quítate tú para ponerme yo, 7.50 de la mañana, ese era un tema de Celia Cruz, quítate tú para ponerme yo. Hay que aplicarlo yo en este caso. Llegó el nuevo director del SENA, señor, y habló ya con nosotros. Sí, señor, se posesionó, tengo entendido, la semana anterior, ¿no? La semana anterior asumió el cargo, ya está en Quibdó, ya está al frente de la entidad, empapándose más directamente del funcionamiento de la misma, de cómo la encontró. Y esto fue en el marco de la instalación de la asamblea, ¿no? Sí, señor Jairo. ¿Qué es lo que se llama a sus antiguos colegas? Sí, una despedida que se le hizo por parte de los colegas, se leyó un acta en la cual se le realizaba un reconocimiento y se le auguraban los mejores éxitos ahora que inicia ya a dirigir la entidad como es el SENA, el departamento del Chocó. Sí, señor. Este paso acá al legislativo, al ejecutivo, el señor director del SENA, el doctor, ¿cómo es? Carlos Vargas. Carlos Vargas. Carlos Vargas. Pasó de controlar a ser controlado yo. Sí, señor. Vamos a escuchar qué dice él en este primer contacto con RTV como director del SENA en el departamento del Chocó. Buenos días a toda la audiencia de RTV. Quiero contarles que el SENA es una entidad que busca formar profesionalmente y de manera integral a todos sus aprendices. De cara a esto tenemos grandes retos y hemos diseñado una hoja de ruta que va a permitir que el SENA se constituya en una entidad que trascienda no solamente en el nivel departamental nacional, sino internacional. Estamos abanderados para que el SENA se convierta en una entidad desde la regional Chocó que permita que nuestros aprendices sean reconocidos. En todos los escenarios de los sectores productivos del orden departamental nacional e internacional. Y adicionalmente que podamos contar con perfiles pertinentes para la región que apunten a que se consoliden los sectores de la biodiversidad y los recursos naturales que son las fortalezas que esta entidad representa para el departamento y para el resto del país. Doctor Vargas, ¿cuándo se dio ese paso de la posesión en el nuevo cargo? ¿Y qué mensaje enviar a todos los municipios entendiendo que el SENA tiene injerencia a nivel del departamento del Chocó en todo su territorio? Bueno, el día 29 de septiembre se protocolizó el acto de posesión ante el director nacional Hernando Alfonso Prada Gil, quien es nuestro jefe directo. Y a través de él, en conversación que tuvimos a bien sostener durante varios minutos, me insistió en la idea de poder trascender las fronteras y de buscar un ejercicio de articulación con toda la región del Pacífico colombiano. Y en ese sentido, pues tenemos la tarea inaplazable de fortalecer los 30 municipios donde el SENA puede hacer presencia institucional y poder jugar un papel determinante en la formación y en las vocaciones productivas que nosotros estamos apuntalando. Es necesario entender que este es un proceso de planificación, de definir unos objetivos y unas metas con resultados muy claros, donde en principio uno de los objetivos más determinantes son los de la empleabilidad. Estamos en la tarea de poder buscar, lograr posicionar a todos nuestros aprendices, a todas las cortes que se vienen formando en días o en años anteriores ante las nuevas oportunidades laborales y ante los nuevos sectores que están incursionando en la región, en los municipios y en ciudades como Quindó y Minas, donde hay una alta presencia de grandes empresas del país que van hacia el futuro, tener la posibilidad de brindarnos muchas oportunidades y para eso el SENA tiene que estar preparado para que podamos tener la gente formada y los aprendices necesarios para poder surtir esa demanda. Doctor Vargas, muchísimas gracias y esperamos en el transcurso ya del tiempo tenerlo para seguir ahondando en temas de vital importancia en el departamento del Choco en temas educativos. Muchas gracias a ustedes y un saludo gentil a toda nuestra gente. RTV Noticias 7 de la mañana 54 7 de la mañana 54 minutos estos días obligatoriamente tendremos que hablar de Juegos Nacionales porque si bien es cierto mañana estaremos a un mes de la inauguración oficial de los Juegos, el próximo lunes 12 de octubre va a arrancar el torneo de Pesas de los Juegos Nacionales en la ciudad de Quibdó y sobre ese tema vamos a hablar con el coordinador municipal de los Juegos, el profesor Danilo Rentería. Profesor Rentería, buenos días. Sí, Jairo, aquí a toda tu mesa de trabajo y aprovecho la oportunidad para saludar a toda la comunidad del departamento del Choco. A ver, profesor Danilo, ¿cómo está el tema del torneo de Pesas? ¿Cómo avanza la remodelación del Coliseo? ¿Cuándo tendremos ya toda la parafernalia del torneo llegando a Quibdó? Sí, muy bien. El Coliseo ya está puesto a punto. Le faltan unos pequeños detalles, pero el sábado pasado que vino la presidenta de la Federación de Pesas dio su acuerdo, lo mismo que el representante de Col Deporte con algunas consideraciones que habían que cumplir durante esta semana. Pero ya tenemos aquí toda la implementación y el día de mañana, miércoles, estará llegando el primer camión con todo lo que se trata del backing y todas las otras cosas que tienen que plantearse en el Coliseo para empezar de una vez la adecuación para la competencia de Pesas. Sí, señor. ¿Qué viene propiamente de afuera para el torneo? Bueno, ¿en cuanto a delegaciones o...? No, no, en cuanto a la parafernalia, lo que se requiere para el torneo. Ah, sí. Aquí tenemos primero que todo el material que hace parte de la implementación de Pesas, es decir, discos, la plataforma, todas las barras de diferentes pesos, los discos y todo eso ya está aquí. Y ya en el camión tiene todo lo que es el tapiz, las mesas y toda la adecuación para la gestión de los jueces, los indicadores especiales y la luminaria. A ver, profesor, hay una inquietud que nos asista aquí en la mesa de trabajo. ¿Lo que se trae, se queda en Quito o se regresa? La implementación queda en Quito. Hay una parte de lo que se trae, que se regresa, pero es mínima. Lo que más nosotros en estos momentos estamos apuntando y que ya quedó en el acuerdo y todo, es la implementación para empezar desde ese momento que termina el campeonato de Pesas, la masificación de esa disciplina deportiva en los departamentos de Chocó. A ver, hombre, ¿cuántos deportistas se calcula que estarían presentes en este torneo? En este torneo se calcula que van a estar presentes 250 deportistas aproximadamente. ¿Se comenzarán a llegar cuándo? Los deportistas tienen derecho a llegar dos días antes de la competencia, porque dos días antes debe estar adecuado el escenario para que puedan hacer su entrenamiento. Si alguna delegación se quiere venir antes, también lo puede hacer, pero lo de regla es dos días antes, es decir, el 10, porque el día 12, se hace el congresillo técnico para comenzar inmediatamente con las competencias. A ver, profesor Rentería, en el boxeo previo a un combate es el pesaje de los emboseadores para ver si están en el peso reglamentario. En el tema de pesas, ¿también hay pesaje previo? Claro, es que resulta que son dos, son las disciplinas de combate, lo mismo que la disciplina de levantamiento de pesas. Son disciplinas que tienen que ver mucho con el gramaje, por eso la alimentación de los deportistas es diferente a la alimentación de los otros deportes de conjunto, porque aquí ellos tienen un peso previo para poder hacer sus competencias. De ahí que precisamente María Isabel de Rusia, cuando cogió la medalla, era porque tenía un peso menos. Renter lo que tenía que levantar, en cambio la representante de la chija, tenía mucho más peso, por eso le dio el mérito y por eso cogió la medalla. Claro, o sea que hay que tratar de estar siempre en el peso ideal, ¿no? Para no tener desventajas. Sí, exactamente, esas son delegaciones que tienen que ver mucho con el menú que van a comer, porque en cualquier momento se suben de peso, o se bajan de peso, y como puede ser ventajoso, también puede ser desventajoso. Ah, profesor Rentería, no quiero comprometerlo más allá de lo que es su responsabilidad como coordinador de los Juegos. Pero usted sabe algo en un tema que está convirtiéndose ya en un poco molesto y que podría generarnos otro escándalo. ¿Cómo es la situación de que estarían cobrando alojamiento y comida a los deportistas en las casas de interés social que hace el gobierno en Quito y donde van a alojar a los deportistas de Juegos Nacionales? ¿Conoce algo del tema? Bueno, hoy va a haber una persona delegada para hablarles sobre todo ese tema en una reunión en donde se están invitando a todos los directores de las casas de radio, de televisión, de los medios del municipio de Quito en donde se les va a hacer aclaración con exactitud sobre el tema. Así que nosotros pues lo esperamos, la invitación es cordial para que asistan a las nueve de la mañana y puedan recibir toda esta información. Muy bien, me parece muy bien que hay una persona directamente de la alcaldía que pueda hacer precisión sobre el tema, Luis Jafet. Sí, es algo, mire, pregúnteme, pregúntale, profesor Danilo, los deportistas que lleguen el sábado, que llegan dos días antes, ¿van a tener espacio donde hacer sus entrenamientos antes de iniciar la competencia? Sí, es que el compromiso de nosotros es entregar el escenario en condiciones dignas para entrenamiento dos días antes del campeonato. Por eso, el día miércoles que llegue el camión con todos esos materiales, inmediatamente se empieza el proceso de conformación del escenario donde van a competir para que dos días antes ellos puedan empezar con sus entrenamientos hacia el 12 de octubre, que ya puedan accederse su competencia. ¿Cuándo termina el torneo de Pesas? Y se lo pregunto porque entiendo que una vez concluya el torneo, ¿arrancan otras horas en el Coliseo? Bueno, el torneo de Pesas termina el día 17, el 18 pues ya los deportistas se irán e inmediatamente continúa el proceso para la adecuación hacia el campeonato de baloncesto, que básicamente es la colocación, el encuadramiento de la cancha de madera, de maderamen, con todos los otros implementos para las torres, de los tableros, el tablero electrónico, para que el 7 de noviembre pueda estar a punto y comience el baloncesto femenino. Profesor, ¿qué pesista, qué podemos contarle a los televidentes, hombre, qué pesistas de los conocidos, de los que han ganado medallas olímpicas, van a estar aquí en Quibdó? Repíteme la pregunta, gobernador. No, le está preguntando Lucho que qué pesistas de medallas olímpicas y mundiales, si las figuras del país estarán en Juegos Nacionales en Quibdó. Ah, bueno, no, muy importante la pregunta. Todos, es decir, es una cantidad muy grande de deportistas que estuvieron participando y que han estado participando en Centroamericanos, que estuvieron ahora en Toronto. Son una élite deportiva los que vienen a participar acá en el campeonato de pesas. Por esa razón, era que la presidenta de la federación se preocupaba, porque generalmente son personas que están en el ranking internacional, son medallistas, y entonces el nivel del campeonato es muy alto. Profesor Rentería, quedamos muy pendientes, hombre. Mañana estaremos al tanto de conocer la llegada de este camión con toda la parafernalia, lo que estaría faltando para garantizar el éxito de este torneo de pesas, la primera competencia que se hace de los Juegos Nacionales en Quibdó. Muchas gracias. Sí, a ustedes también, y estamos conscientes que ese es nuestro primero pesamen, y decirle a todos los Juegos Nacionales que nosotros somos todos. Muchas gracias. Bueno, aquí ya no hay de otra oliva, aquí tocó hacerle fuerza a lo que nos tocó. Ya se vino pesas, señor, que todo salga bien, que terminen de acondicionar el coliseo, y que tengamos un buen torneo de pesas, debe ser bueno, porque las pesas en Colombia son muy buenas. Jairo, mire, y asistir, y que la gente vaya, ya lo que pasó, pasó, ya hay que... Es una competencia o una modalidad que poco se conoce, la verdad es que habría que buscar, y estamos obligados a eso, Liga Fé, a buscar expertos que no van a estar seguramente en el medio, sino a algún invitado que nos ponga en contexto cómo es un torneo de pesas, que nos hable de todo lo técnico, de cómo se lleva a cabo el torneo, cómo se juzga en pesas, por ejemplo, para determinar quién gana. No es simplemente levantar. Hay esta niña de apellido Rentería, no recuerdo el nombre, que es medallista olímpica. Hay una Valoyes que... Sí, señor. Que fue también de medallista olímpica, de Buenaventura, por Bucaramanga, perdón, por Bucaramanga, por Santander, compite ella. ¿Ugualdina Valoyes, señor Estimán? Ugualdina, sí, señor. Mire, y sobre todo hay que estar atento por dos cosas. Mire, lo ha dicho la presidenta de la Federación de Pesas el sábado anterior, la Federación está enfocada a que el Chocó tenga medallistas olímpicos. Ese es uno de los objetivos de la Federación de Pesas, porque dicen que hay el biotipo para eso. Y adicional también, que es ya cuestión de gusto, usted sabe que a mucha gente aquí le gustan las pesas aquí en Quindó. Hay mucha gente que va a los gimnasios, levanta pesas, pero seguramente esto les va a interesar para saber de técnicas, aunque son dos tipos de levantamientos de pesas diferentes, ¿no? Sí. Son diferentes, pero es algo que puede atraer a la gente y que la gente vaya al coliseo y observe esta competencia. Además vienen los pesos pesados. Sí. Mire, ¿será que invitaron a Marisabel Lutia? Habría que averiguarlo. Imagino que... Habría que averiguarlo con la organización o con el deporte, no sabemos con quién sería, porque es que, mire, muy poca la información que hay a escasos cinco días de que inicien las competencias de pesas no solamente en este sentido, sino generalmente de todos los Juegos, no hay mucha información. Mañana aspiro tenerle al director de los Juegos o al director de Cualdeporta, al señor Andrés Botero, al señor Ramírez, hablando más en detalle de todo lo que va a ser este torneo y en general los Juegos Nacionales para el Departamento del Chupo. Le creo porque usted va a estar allá en Santa Marta, ¿no? Creo que vamos a estar en el mismo hotel con el señor, o sea, que alguna facilidad debe obtener para ponerlos en contacto con los señores a la hora del noticiero el día de mañana. Porque a esa hora, sí, sí nos da el tiempo porque a esa hora vamos hacia el camino a la comunidad indígena y paramos sobre las seis y algo en algún punto a desayunar, creo que ahí nos daría el tiempo para una nota con el director de Cualdeportes. Así es que vamos a tratar de tenerlo, si quiero, unos minuticos en el día de mañana. Ocho, seis en la mañana, pausa y volvemos.